Hola mis queridos tejedores y tejedoras, bienvenidos a Tejido 100% Hecho a Mano. Un espacio creado con mucho cariño para todos nosotros los amantes del tejido. En esta oportunidad vamos a aprender a tejer este hermoso punto tornillo a crochet. Miren, voy a hacer un poquito de zoom para que puedan ver bien el detalle del punto. Ahí, es muy pero muy bonito para tejer mantas especialmente, también para tejer bolsos o carteras. Es muy tupido, miren que bonito se ve en este efecto multicolor. Y acá lo tenemos en color entero. Es muy bonito y muy fácil de hacer. Vamos a comenzar. Para hacer este mostrario voy a usar lana semigruesa en varios colores y un crochet del número 6. Este es un punto que es múltiplo de 5. Vamos a poner múltiplo de 5 más 6 para los bordes. Voy a poner primero una base de cadenas. Voy a poner en esta ocasión 20 puntos más 6, 26 puntos. El primer punto ya saben, ese no cuenta, eso nada más para poder colocar las cadenas. Y voy a comenzar. Coloque las 26 cadenas, que son las cadenas de base. Ahora voy a tejer 3 cadenas para levantar la labor. 1, 2 y 3. Voy a dar lazada y voy a tejer un punto entero en cada cadena de base. Hay que voy 1, 2, 3, 4. En la quinta cadena, retrocedo y comienzo a tejer mis puntos enteros. Estas 3 cadenas que he levantado es un punto entero. También cuenta, voy 1, 2 y voy a comenzar a tejer un punto entero o una vareta en cada cadena de base. Hasta terminar esta carrera. En total me deben quedar 26 puntos enteros o varetas o pilares. Ahí voy. Voy a continuar tejiendo hasta terminar esta primera carrera. Terminé esta primera carrera en puntos enteros. Son 26 puntos los que yo tengo en total. Voy a girar el tejido. Voy a tejer una cadena para levantar la labor. Y voy a tejer un punto bajo en cada punto de base. Hasta tener la igual cantidad de puntos. Ahí voy 1, 2 puntos bajos, 1 en cada espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así continúo hasta terminar esta segunda carrera. Terminé esta segunda carrera en puntos bajos. Ahora voy a hacer mi cambio de color. Voy a usar este verde. Ahí tengo el punto bajo sin cerrar. Lo que voy a hacer solamente es cerrar, pero con el otro color o con la otra lana. Fíjalo un poquito. Si ustedes gustan, lo pueden anudar. Y ahora giro para el lado derecho. Este es el lado del frente del tejido, donde se va a anotar nuestro punto. Ahora voy a tejer 3 cadenas para subir. Voy a tejer 1, 2 y 3. Voy a tejer, con estas 3 cadenas es un punto entero. Voy a tejer 2 puntos enteros más que van a ser nuestros puntos de borde. Encima de los puntos bajos que están acá. Miren, ahí voy 1 con las 3 cadenas. Ahora voy 2. Y en el siguiente, 3. Este va a ser nuestro borde. Ahora vamos a formar nuestro tornillito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a dar lazada para poder tejer un punto entero o vareta. Miren, aquí está donde hemos terminado los 3. Vamos a coger los 3 siguientes puntos. Miren, 1, 2, 3. Vamos a saltar el primero. En el siguiente, acá, vamos a tejer en relieve por delante. Voy a tejer así. 1. Y el siguiente, también. Pero no lo vamos a tomar acá en el punto bajo, sino acá donde está la vareta de la fila anterior. Ahí. Y 2 puntos. O 2 varetas en relieve tomadas por delante. Ahora, acá me ha quedado la vareta que salté. Esa la vamos a tejer de esta forma. Voy a hacer una vareta doble. Una y dos lazadas. Y esta de acá la voy a coger también en relieve por delante. La primera. De esta manera. Y voy a tejer la vareta doble. En relieve. Así es como la vamos a dar forma a nuestro tornillito. Luego doy lazada y vuelvo a tejer, pero en los puntos bajos. Ya no en las varetas que están acá abajo, sino acá arriba en los puntos bajos. Voy a tejer un punto entero normal y otro punto entero normal. Son 2. Estos son los puntos de separación que vamos a tener entre tornillo y tornillo. Ahora, de nuevamente me toca tejer el tornillo. Voy a tomar 1, 2, 3. Los 3 siguientes puntos. El primero no. El segundo. La vareta de acá abajo. Voy a tomarla en relieve por delante. Ahí. Y voy a tejer una vareta o punto entero en relieve por delante. Voy a dar lazada y voy a tejer el siguiente punto también. Ahí. El de acá abajo. El punto bajo de arriba, no la vareta de acá abajo. Voy a tejerla también en punto relieve por delante. Voy a dar doble lazada porque ahora me toca una vareta doble en relieve. Y voy a tomar el punto, el primer punto que había dejado sin tejer del grupo de 3. El primero lo voy a tomar en relieve por delante. Y voy a tejer mi vareta doble. Ahí. ¿Ven? Ya se está formando nuestro lindo tornillo. Nuevamente doy lazada y voy a tejer en los puntos bajos de acá arriba. Ya no las varetas de abajo, sino en los puntos bajos de acá arriba. Encima voy a tejer un punto entero en cada espacio. 1 y 2 Y nuevamente voy a tejer el tornillo. Miro bien, observo bien. Aquí están. Estos son los puntos bajos. Ahora en el siguiente voy a tejer los 3 siguientes puntos. 1 2 3 Aquí está mi grupo de 3. Aquí está el primero. Voy a tomar el segundo. El de acá abajo. La vareta de abajo. En relieve. Por delante. Voy a dar lazada y el siguiente punto o el de al lado también lo voy a tomar y lo voy a tejer en relieve por delante. Voy a dar doble lazada. 1 Y 2 Para tejer una vareta doble o punto entero doble. Y voy a tomar o voy a retroceder y voy a tomar el primer punto del grupo de 3. El primero el que no había tejido. También en relieve por delante. Y tejo la vareta doble. Y continúo así hasta terminar toda esta carrera. He empezado con 3 puntos de borde y debo terminar con 3 puntos de borde. Tiene toda esta carrera. Ahora voy a girar el tejido para tejer la parte del revés. Y voy a tejer un punto bajo en cada punto de base. Voy a subir una cadena. Ahí. Y voy a tejer un punto bajo en cada punto de base. Ahí. Y voy a tejer hasta terminar toda esta carrera en puntos bajos. Estoy llegando al final de esta carrera de puntos bajos. Ahora simplemente voy a cambiar el color. Hasta ahí nada más voy a avanzar y voy a cambiar a este otro color que tengo. Y cierro los puntos. Acá lo ajusto y nada más. Ahora giro el tejido para la parte del frente. Y nuevamente voy a tejer el punto tornillo. Voy a tejer 3 cadenas para subir. 1, 2, 3 cadenas. Y voy a tejer un punto entero o vareta en cada punto de base. Estas 3 cadenas es como un punto entero. Voy 1. Ahora. Voy 2. Y la tercera vareta o punto entero. Ahora. Aquí está el punto tornillo. Que ya hemos tejido en la vuelta anterior. Voy a dar lazada. Aquí está el grupo de 3. 1, 2, 3. Voy a coger el segundo. El primero no. El segundo. El que está acá en medio. Este. Y lo voy a tejer en punto vareta en relieve tomado por delante. Ahora doy lazada y tomo el siguiente. El de al lado. También en vareta tomado por delante. Ahora me tocaría el primero. El de acá. Voy a dar una lazada doble para tejer una vareta o punto entero doble en relieve por delante. Lo voy a tomar el primero. Ahí. Y voy a tejer la vareta doble en relieve. Miren. Ahora voy a tejer un punto entero en cada punto bajo de la vuelta anterior. Acá arriba. Acá arriba ya no en relieve sino acá arriba. Voy. 1. 1 y 2. Miren que bonito que se forma el punto. Pueden tejerlo en la lana que ustedes deseen. Pueden hacerlo también en hilo. En los colores que ustedes deseen. Jueguen con su creatividad. Y van a ver los resultados tan bonitos que les va a dar este punto. Continúo. Continúo. Lazada. Aquí está el grupo de tres. 1, 2, 3. Tomo el segundo. En relieve. Por delante. El siguiente punto. El de al lado. En relieve. Por delante. Ahora doy una lazada doble. Y tejo el primer punto. En vareta doble en relieve. Tomada por delante también. 1, 2 y 3. Y continúo con un punto vareta en cada punto de base. Aquí están los puntos bajos que tejí en la vuelta anterior. Acá arriba. Y tejo. 1. Y 2. Y nuevamente. Me tocaría. El punto tornillo. Aquí está el grupo de tres. 1, 2, 3. El segundo. El del medio. Lo tomo en punto entero. O vareta en relieve por delante. Ahora me tocaría el de al lado. El segundo. También en vareta o relieve por delante. Y ahora me tocaría la vareta doble en relieve por delante del primer punto. Aquí está el primer punto. Y ahí lo tomo. Y eso sería todo lo que necesitamos hacer para darle forma a este lindo punto. La siguiente carrera nos tocaría en punto bajo. Y nuevamente cambiaríamos para otro color. Y nuevamente formaríamos el punto. Voy a avanzar un poquito más para enseñarles el resultado final de este lindo punto. Pensé un poco más el tejido. He repetido la primera y la segunda carrera una y otra vez. Miren qué bonito que se ve. Qué lindo el efecto que nos da de tornillito acá. En el centro del motivo. Voy a hacerle un poquito de zoom para que lo puedan ver bien. Ahí. Miren qué lindo que se ve. Como les vuelvo a repetir. Este es un punto ideal para tejer bolsos, carteras, para tejer mantas también. Es muy bonito y queda muy ajustadito. Así se ve por la parte del frente. Y así por la parte de atrás. Pueden combinarlo en los colores que ustedes deseen. Y obtendrán lindos resultados. O también pueden hacerlo en color entero. Como lo hice acá. Que también el resultado es muy, muy bonito. Espero, espero que este corto tutorial les haya gustado. No dejen de suscribirse, de darnos like y de compartir este video en sus redes sociales. Para que se siga difundiendo este hermoso arte del tejido. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias.